Para la Tusa, mucha música. No, yo creo que el deporte, la música, me imagino. Nuki, ahora es Nuki, para dedicar Nuki. De amor, de desamor puede ser desde el día en que te fuiste también. Consejo para conquistar, siempre di la verdad. Conquistar, yo creo que ser uno mismo finalmente, eso es como lo más básico, pienso. No pensar en que trabajamos, sino trabajar, vivir, resolver y detener. Sí, a nosotros nos ha ido bien, por lo menos, trabajando en calidad de pareja. Yo creo que no, somos lo contrario al mito de, ay, trabajar en pareja puede ser. No, nos ha ido bien, gracias a Dios. Bueno, igual trabajamos en la música, amamos como todo lo que está alrededor de la música, entonces no sentimos que estamos en un trabajo como tal, sino viajando por el mundo. Bueno, con esta voz de tarro. Porque es una canción que me rapeé. Yo creo que, no sé, hay muchas canciones, ¿no? Cuando te veo, por lo menos, creo que es también un poco pensando en mi pareja, en Goyo. Tu canción también, cuando la escribí estaba pensando también en ella. Básicamente, como que casi todas son mías, porque como soy artista, pienso en la música que dedico antes, mucho antes de publicar bastante música. R. Kelly, escuchábamos mucho la música de R. Kelly y pues se la dedicaba. ¿La canción que te le canto? ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, ¿y lo tú? Bueno, yo todo el tiempo estoy cantando mucho, pero alguien como tú. Contra los celos, no escuchen a tanta gente, puede que se meta a tanta gente en relación, vía y vía. Están felices. Sigan vacilando, el amor y la amistad. Goyo, tostado, eso lo veo. Peace out. Sigan vacilando, el amor y la amistad. ¡Goyo, tostado, eso lo veo!